A partir del programa del sábado 31 de agosto comenzarán nuestros debates con los candidatos a la Asamblea de Santander, aquí en Corrillos. Cada semana, tres candidatos de un mismo partido político discutirán sobre cinco temas de interés. El debate será guiado por Laura Cristina Gómez, abogada, secretaria de Educación, exgerente de Metrolínea y actual directora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT de Bucaramanga. Los candidatos interesados en participar deberán preinscribirse a través del WhatsApp 320-579-0081. Pronto les informaremos acerca de la fecha del debate, los temas y la logística de ser escogidos para participar. Corrillos, primero en elecciones.